Hola amigos sean todos bienvenidos a esta comunidad para mí es un placer tenerlos acá estaré platicando sobre la telenovela cabo acompáñame y conoce conmigo todos los detalles en esta telenovela cabo veremos lo siguiente malena renuncia a su chamba con esto de la renuncia el dueño le dice le advierte bastante bien de lo malo que podría pasar es que todos se pueden quedar sin trabajo así que ella lo va a pensar muy bien antes de irse pero la realidad del caso es que ya no quiere esperar ni un solo momento más al lado de este señor eduardo seguirá chantajeando a karen eduardo es un tipo bastante manipulador chantajista y mentiroso le dice a karen que está perdidamente enamorado de ella pero si ella no quiere creerle ya son sus problemas eduardo la quiere convencer de que se quede con él todo el tiempo posible que él la hará feliz y le podría dar todos los lujos del mundo rebeca y sofía están compartiendo entonces rebeca le pone algo en la bebida a su hermana al parecer están compartiendo como si fuera un balcón y arriba al parecer hay una piscina pero rebeca como la conocemos es bastante ambiciosa no quiero pensar mal pero se ve como rebeca hace algo extraño en la bebida de su hermana sofía sofía lamentablemente podría ser víctima de eduardo en esta ocasión a menos que rebeca y eduardo estén confabulados para hacerle daño a sofía veremos como sofía también tiene sospechas de que está embarazada y todo esto podría ser cierto como podría ser mentira ya que también lo mantienen en un suspenso constante así que cuéntame tú qué opinas será que karen le hará caso a eduardo y rebeca que hará realmente con su hermana